¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo, os traigo la tercera entrega de cómo crear nuestra propia máscara. Ya hemos creado la máscara, hemos creado el modo táctico, como veis, pues bueno, la máscara sería esta de aquí, ¿no? Está todo súper bien ambientado, ¿no? Luego tenemos el modo táctico que ya está creado, o sea, si luchamos contra este pío, pues tendremos el modo táctico predefinido que he decidido, que puesto que es el tema de Rushu, no hay nada mejor que un lugar de flor islava, ¿no? O sea, este mapa va a ser el predefinido del tema, así que podéis cambiarlo cuando queráis, pero en principio este será el primer tema que os va a salir, ¿no? Cuando lo creéis. Entonces, obviamente habrán muchos más temas, están aquí todos, ¿no? Todos estos son, pues eso, tactic mode, modos tácticos, ya sabéis que para cambiarlos simplemente tenéis que dejarlo así, o sea, si queréis el de unicornio, por ejemplo, pues le quitáis lo de unicornio, esto lo elimináis, antes cambiar el nombre a este, ¿vale? Para no sustituirlo, y de esa forma, pues bueno, pondréis el de unicornio en lugar de este como predefinido, ¿no? Solo se puede utilizar un modo táctico a la vez, así que tranquilos. Lo que pasa es eso, tenéis que tener cuidado con cual sustituís. Y bueno, aquí tenéis toda la cantidad de mods tácticos que he creado por ahora, ¿no? Algunos están mejores, otros están peores, pero bueno, todos están hechos con mucho cariño y amor, ¿no? Así que hoy lo que toca es ni más ni menos que mostrar un poquito cómo se sube esto para compartirlo con el resto de la comunidad, ¿no? Porque, bueno, mucha gente dice, oye, DJs, comparte el tema, oye, hazlo, ¿verdad? Pues bueno, lo voy a hacer y os voy a enseñar cómo se hace, porque ya que os he enseñado cómo crear el tema y cómo crear el modo táctico, pues queda cómo compartirlo, ¿no? Así no es lo que hay solo para vosotros, también lo compartís conmigo, ¿no? Así que empecemos por el principio. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Pues básicamente lo que necesitamos son dos cosas. Una es la página de Dopus Tools, que es donde lo vamos a subir. Vamos a venir aquí a Interfaces, ¿no? Y vamos a subir lo que es el vídeo. Por cierto, estoy el segundo en popularidad. ¡Hostia! ¡Soy un popular! ¡Por Dios! ¡Qué bueno! Bueno, tenemos que venir aquí y conectarnos, ¿vale? Si no tenéis cuenta, pues bueno, os inscribís, no cuesta nada, son cinco minutos. Y cuando lo tengáis, pues básicamente, pues ya podréis subir el tema, ¿no? Entonces, este tema, básicamente, pues lo tendréis que subir a Dopus Tools, Dopus Tools, esta es la dirección, ¿no? Dopus Tools, tal, 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 tal. Os la dejaré en la descripción para el que no sepa cómo se escribe con el teclado, porque realmente escribiendo Dopus Tools no hay nada del otro mundo, pero bueno, hay gente para todo, así que lo dejaré en la descripción. Y bueno, antes de eso tendremos que comprimir lo que es nuestro archivo, ¿no? Y también cambiarle el nombre para que no nos lo detecte como otro que tenemos ya descargado de aquí mismo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ello, ¿no? Nos vamos a la carpeta de... Tactic, ¿qué es este? Sí, básicamente es este. No sé por qué lo había cerrado, o sea, vaya misterio. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es coger todo esto, lo seleccionamos, para seleccionar, ya sabéis que Control-E, selecciona todo lo que hay en la carpeta, así que podéis hacerlo, y si no, pues bueno, podéis hacerlo así a mano, como hace... No, lo he seleccionado, que guay, mira, muy bien. Entonces, una vez lo tenemos seleccionado, lo deseleccionamos porque somos medio mongolos, pero bueno, lo volvemos a seleccionar y lo deberíamos convertir en Thief. Pero antes de ello, tenemos que cambiarle el nombre a este Tactic Mode, porque si no, se llamará Dark Stone Tactic Stone. Nosotros no queremos que se llame así. Por lo tanto, lo primero que hacemos es entrar a este documento, le cambiamos este nombre por lo que queramos. En principio, lo voy a llamar ni más ni menos que... Rushu... Rushu... O sea, tema de Rushu, ¿vale? ¿La descripción? Pues en la descripción le voy a llamar... Tema Inspirado, vamos en español, ¿vale? Que les den un poquito a los... Tema Inspirado en Rushu, ¿vale? Con Multitactic Mode, ¿vale? Así está bien escrito. Miniatura, pues bueno, básicamente le llamaré Preview. Así se llamará. Autor, CJS, obviamente. CJS... ¡Hostia, qué mal escrito, por Dios! CJS... Es la primera versión de esta máscara, por lo tanto, es la 0. Está hecha para la versión 2.43. ¿Cuándo lo hemos creado? Pues lo hemos creado hoy, que es día 04. Del 0.10... ¿Por qué? Terracio también. Del 2017, muy bien. Y esta es la primera creación. No ha habido ninguna modificación, por lo tanto, modificaciones... Ninguna. Así que este. Y una vez lo tenemos, pues nos quedamos con el tema, que lo habíamos llamado... Vamos a ponerlo así. Nos quedamos con este nombre. ¿Vale? Vamos a copiar. Archivo. Guardar. Ahora cerramos. Y a este archivo, que se llama DarkStoneTacticStone, pues también le cambiamos el nombre. Le llamamos igual. RushuZen.DT Entonces, ahora sí. Ahora ya lo tenemos preparado, ¿no? Para que se guarde como el RushuZen. Y cuando sale aquí, pues en lugar de poner JobZen, por ejemplo, pondrá RushuZen. Así que vamos con ello. Vamos a seleccionar todo. Ahora sí. Esta ya es la buena, ¿no? Y vamos a convertir todo en Zip. Así que abrimos archivo. Una vez abrimos, pues le damos a transformarlo en Zip. Y bueno, al Zip le podemos llamar tranquilamente como nos dé la gana. Pero bueno, en principio le llamaremos... Va, ya lo bautizo luego. Ahora mismo, simplemente me interesa que convierta todo esto en una sola carpeta. En un archivo Zip para poderlo subir, ¿no? Cuanto antes mejor, ¿no? Así que nada. Esperamos a que se comprima todo con este nombre predefinido. Pero bueno, lo importante es haberle cambiado esto. El DT, que es la información que pedirán para la página, básicamente. Si no lo llenamos, pues no nos saldrá bien. Entonces, ahora todo esto está aquí. Todo esto está aquí. Vamos a cambiarle este nombre también. Vamos a llamarle... Y ahora sí, ya tenemos esto. Por lo tanto, ahora, teniendo esto, puedo irme aquí a la raíz de mi escritorio tranquilamente. Voy a mandarlo por ahí, tranquilamente. Y bueno, ahora tenemos que irnos... Luego responde a este señor. Tenemos que irnos de aquí, ¿no? Ahora tenemos que poner... Así que venimos de aquí, le decimos que no somos unos bots, que somos buena gente, que no ponemos de aquí percos ni nada, porque somos tan honestos que nos vamos a atropear nosotros solitos sin percos y sin nada. Y bueno, vamos a seleccionar el archivo. Obviamente, yo lo he dejado aquí en el escritorio. Tengo mucha mierda y os lo punto. Pero bueno, que ese no es el tema, ¿vale? El tema es encontrar el tema. El tema es encontrar el tema. Es que tengo tanta basura. Aquí está. Vamos a abrir. Y ahora, pues, deberíamos meterle en Ligne. Meterle en Ligne. Bueno, está lo mismo. Meterle en Ligne. Ahora tenemos que esperar, ¿vale? Tenemos que esperar. Y bueno, dependiendo si hay errores o no, debemos esperar más o menos. Por lo tanto, ahora mismo esto ya se está subiendo. Como veis, aquí está rodando este de aquí. Y nada, voy a dejar que se vaya subiendo y vuelvo en cuanto esté subido. Porque no sirve de nada estar aquí dos horas esperando a que se suba. Cuando podemos hacer un pequeño corte. Así que vuelvo en dos minutos. Tiene que estar esto subido. Y ahora estoy aquí, ¿vale? Así que hasta ahora. Y bueno, ya he subido el tema y bueno, ha habido un pequeño error, ¿no? Como vemos, ahora nos dice que, bueno, hay muchos ficheros que no están. Autorizados. Todo eso son los archivos Tooms que presuntamente se han creado en lo que es el archivo que he subido. O sea, lo que es el .zip, ¿no? Que está aquí. Esto ya me pasó la última vez. Así que es muy fácil de solucionar. Simplemente tenemos que eliminar todo lo que se llame Toom. O sea, si miramos aquí, pues bueno, aquí no hay. Pero si entramos, por ejemplo, a texturas. En esta carpeta tenemos esto de aquí. Lo tenemos que eliminar. Y esto lo tenemos que hacer con todos los archivos, con todas las carpetas que hay. Eliminar esto de aquí. Porque si no, nos va a decir que no nos lo va a aceptar. Por lo tanto, esto es algo que es un poco tedioso. La verdad es que no sé muy bien si me sale a mí solo porque soy medio mongolo. O si sale con todo el mundo. Pero bueno, la historia es que hay que eliminarlo. Y en cuanto lo elimine todo, pues nada. Volveré a subirlo y funcionará de fábula. Así que me despido en otro momento, ¿no? Mientras voy eliminando todo lo que hay en las carpetas. Que aunque parezca mucho, tampoco es tan trágico. Hay 5 o 6 carpetas. Bueno, un poquito más a lo mejor, ¿no? Pero esto se hace rápido. Así que me despido en un momento. Voy a eliminar todo lo que son los Tooms, ¿no? De estas carpetitas. Y nos vemos en un ratito. Y bueno, ya he eliminado todo lo que serían, pues, las imágenes, básicamente, de Zoom, ¿no? Bueno, entonces me he olvidado de una cosa que, bueno, suerte que me ha pasado esto. Porque si no, no me había acordado. Y es que no he hecho la imagen del preview. Por lo tanto, no me saldría la imagen del preview. Así que lo que voy a hacer es abrir un momento el Photoshop. Hacer la imagen. Y bueno, la colocaré en la carpeta preview. Así que eso. Voy a hacerlo en un momentito. Y ahora vuelvo nuevamente. Y bueno, ya tengo la miniatura hecha, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos que ir aquí a la carpeta bitmap. Aquí podemos eliminar este Dark Stone preview. No lo necesitamos para nada. Este de aquí también lo podemos eliminar. Porque no lo necesitamos para nada tampoco. Y vamos a poner nuestro preview, que es ni más ni menos que esta de aquí. Así que lo agregamos aquí como queramos, ¿no? Lo pegamos aquí, aceptar. Y ya tenemos aquí lo que sería nuestro preview. No sé dónde está, pero debe estar por aquí. Preview, aquí está. Esta es la imagen que hemos hecho, ¿vale? Para que la veáis, que debe estar aquí. Esto es lo que saldrá como miniatura de la imagen, ¿no? Entonces, una vez tenemos ya todo esto listo, simplemente nos hace falta ya empezar a subirlo. Así que esto lo puedo cerrar tranquilamente. Y presuntamente ya tengo todo en orden, ¿vale? Ahora está todo en orden. Así que vamos a juntar el tema. Vamos a decirle que no somos un bot otra vez. Vamos a volver a validar. Y una vez hemos vuelto a validar, pues seleccionamos nuevamente el archivo que está por aquí abajo de todo. Y espero que esta vez funcione correctamente, ¿no? Así que le doy a meterlo en línea. Y, bueno, cuando esté, os aviso. Que no, pues bueno, volveré a quitar el archivo que necesite quitar. Y eso, que nos vemos en un momento. Y ya está, el tema ya se ha subido, ¿no? Así que ahora podemos ir a ver el tema. Como veis, dice que ya está unido. Este tema ya está finalizado, ¿no? Así que le damos a finir. Para que todo el mundo pueda descargarlo. Y, bueno, como veis, esta es la miniatura. Creo que en principio debería empezar a hacer las miniaturas un poquito más anchas, ¿no? Para que salga, pues directamente completo, ¿no? En la pantalla. Pero en principio ya está subido. Ahora tenemos esto de aquí, ¿no? Que sería para descargarlo. Sería el link de descarga. Por lo tanto, vamos a copiarlo. Una vez lo copiamos, pues vamos al juego. Vamos a las máscaras. Aquí, máscaras. Lo copiamos aquí arriba en Instalar Nuevo Tema. Y vemos si realmente se ha quedado bien o no. Aceptamos. Y ahí está, el tema. Tenemos el tema. Por lo tanto, lo podemos instalar. Ahora empezaré a instalar. Y, bueno, el que tengo del Dark Stone raro este, ¿no? Pues ya lo puedo eliminar. Así que, básicamente, esto es todo acerca de cómo crear tu propio tema. Cómo luego instalártelo y todo. Y, bueno, ha sido una aventura bastante bonita, ¿no? O sea, el poder llegar a crear tu propio tema en tres vídeos, ¿no? Que es el primero, el de las máscaras, los colores y esas cositas. El segundo, el del modo táctico. Y el tercero, el de conseguir subirlo con éxito, ¿no? Que ya habéis visto que, bueno, me he dejado algunas cositas en algún momento. Pero, al fin y al cabo, son cosas que suelen pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, ahora, como veis, tema inspirado en Rusu con Multitactic Mod. Ya lo tengo instalado. Ahora puedo salir de aquí. Puedo utilizarlo si quiero aplicar este tema. Vamos a aplicarlo. Entonces, le voy a dar que sí. Y, mientras tanto, os voy a mostrar que, como he instalado este tema, pues, presuntamente lo debo tener aquí. Este es CJRusuTime. Así que, aquí está todo completo el tema. Y, bueno, el anterior, este, pues, ya lo puedo eliminar. Por lo tanto, lo elimino. Ahora voy a conectar mi cuenta. Por lo tanto, vuelvo en nada. Y os muestro cómo ha quedado. Bueno, como veis, ha quedado bien. Ha salido con éxito, ¿no? Ya estamos con el tema. Ahora, si miramos aquí, pues, como he eliminado el otro tema, así, del rollo del E.T. No, pues, creo que lo he eliminado del todo. Bueno, sí, está aquí eliminado. Tengo dos Reshoot Time ahora mismo. Por lo tanto, uno de estos ha de ser eliminado. No sé cuál. Sí, sí sé cuál. Este. Por lo tanto, este ya, creo que ya ha sido eliminado. O sea, lo he eliminado mientras está cargando. Por lo tanto, este va a ser eliminado en nada. Voy a cerrarlo de nuevo y voy a abrirlo para mostrar que sí, está eliminado correctamente. Y ahora vuelvo a venir. Y bueno, ahora sí, ya me he conectado nuevamente. Por lo tanto, ahora ya no debería estar esa máscara ahí. Ya está correctamente. Tenemos Dark Stone, Sramville, que es el tema que hice el otro día. Tactics Sram, lo puedo eliminar tranquilamente si quiero. Y el Rushu, el de Rushu, Tem, que está bastante guaya. Que bueno, ahora no me gusta tanto el nombre de Tem ahí detrás. Pero bueno, que es Rushu y ya está, ¿vale? Está bien hecho y el título funciona bastante bien, ¿no? Así que todo está completo. Ya os he dicho que el modo táctico que dejaría sería ni más ni menos que el de Lava, ¿no? The Floor is Lava. Así que debería estar, pues, como predefinido, el de Floor is Lava. Muy bien. Y bueno, ahora ya podemos jugar tranquilamente con este modo táctico que, en principio, nos permite seguir viendo todo lo que son los monstruos, pero con obstáculos incluso un poquito mejor hechos que los predeterminados. Porque bueno, lo otro eran cubos, ¿no? Digamos, estos ya no son cubos. Estos simplemente son palitos los cuales nos dejan ver mucho mejor a los monstruos. En todo caso, si son pequeñitos, pues los podemos ver más fácilmente y poder atacarlos sin ningún problema. Así que esto ha sido todo sobre la máscara, sobre cómo crear máscaras. Cualquier cosa os agradecería que me la dejarais en los comentarios. Si habéis creado algún tema, ¿no? Pues dejarlo en comentarios. Decirme, oye, mira, CJ, así creado este tema. A ver qué te parece. Si os ha gustado el tema y lo queréis descargar, pues descargarlo, recomendarlo, ¿no? Que, bueno, para mí queda bastante chulo, ¿no? Yo lo recomiendo desde ya. Y bueno, con esto me voy a despedir con la satisfacción de saber que ahora toda la comunidad puede crear sus propios temas desde el principio hasta el final poniendo lo que ellos deseen. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Espero que os haya gustado el vídeo. Y a divertirse. ¡Chao, chao! ¡Gracias!